Soy ser suburbano. El suburbano está dividido entre el barrio, el barrio suburbano y el agite de la ciudad. Las dos cosas son buenas para el ser suburbano. Esto es una sajuriana recogido por Patricia Echavarría, chilena de Concepción. Este es un ritmo que lo trajo, lo llevó San Martín, cruzando los Andes por aquel entonces. Y una maestra de primario de esta señora, hoy mayor, recordó que su maestra le enseñaba esta canción, la sajuriana. Gracias por ver el video. Yo soy co, yo soy como la sajuria, desechó, desechó el bien por el mal. Desechó, desechó una cama blanda por dormir, por dormir en un piedregal. Yo soy co, yo soy como la sajuria. Se me incendia, se me incendia el corazón entre vos, entre vos, que sí lamento. Se me incendia, ingrato, 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 porque olvidaste nuestros tiernos juramentos. Se me incendia, se me incendia el corazón. Se me incendia, se me incendia el corazón. ojos y caricias del rosal, dámela, dámela, muerte alma mía. Yo soy como las ajurias, desecho, desecho el bien por el mal, desecho, desecho una cama blanda por dormir, por dormir en un piedregal. Yo soy como las ajurias. Luciana Yuri y la ajuriana aquí en el musical.